Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes, como siempre está ahora, Alberto Franco. Nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la economista Ibedestu Piñán Gómez, quien obtuvo su título aquí en la Universidad Católica y actualmente es consejera de, o forma parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su experiencia laboral inicia en el 2001 en la Fundación Mariana Jesús. Jesús estuvo en la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, dentro del MIES, Ministerio de Inclusión Económico y Social, conformó el Consejo Ciudadano Sectorial. Junto a la economista Ibedestu Piñán, vamos a analizar varios temas de la actualidad política del Ecuador, desde la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la estructura de la Asamblea Nacional, hasta las políticas del gobierno de Lenín Moreno. Ivette, perdóneme que la trate por su nombre, pero nos conocemos hace rato, le agradezco mucho por haber destinado parte de su tiempo para atender esta entrevista. Muy bien, buenas noches también, para mí es un gusto, doctor Franco, estar en este programa y estar también en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que es donde yo llegué con sueños y salí con sueños. Yo llegué aquí queriendo estudiar ingeniería en sistemas, pero realmente las matemáticas no eran mi fuerte. Entonces el test vocacional decía que tenía más inclinación con economía, así que me fui a economía y claro, entonces dije voy a encontrar la fórmula perfecta para erradicar la pobreza. Y ya pensaba en esa época que la pobreza es el resultado de la corrupción. Y hoy sigo tratando los temas, pero en otros espacios y luchando desde otros espacios, como es el Consejo de Participación Ciudadana. Eso le quería preguntar, Ivette, ¿cómo se siente, cómo se ha ambientado, ahora que está usted en el Consejo de Participación Ciudadana, a donde no entró de primera, sino que entró en reemplazo de los que se fueron? ¿Cómo toma usted esta oportunidad? Bueno, pues ya cuando fuimos, vimos los resultados de esta elección, elección que no era una campaña, sino una promoción electoral, porque teníamos que desenmarcarnos de los partidos políticos, porque es un proceso de ciudadanos para un Consejo de Participación Ciudadana, tal como fue concebido el 4 de febrero del 2018. Primero, yo no esperaba esto, ¿no? Ya me habían dicho, ¿y esto va a pasar? Y yo les dije, no, eso no va a pasar. O sea, en la asamblea nunca han enjuiciado a nadie. Eso es un hipotético, o sea, yo ya estaba en el municipio de Quito, estaba como administradora de la zona especial a Mariscal, entonces mi cabeza y todo estaba enfocado en el tema de las mariscales, yo estaba resolviendo, despachando, cuando me llaman tipo 7 y 40 de la noche del 14 de agosto, y me dicen, eres consejera, con 84 votos se han enjuiciado a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo no contesté nada, cerré el teléfono, porque ya habíamos analizado esa posibilidad con mi familia, y entonces esa posibilidad estaba descartada. Cerré el teléfono, apagué el teléfono, y dije, no quiero saber nada, seguí trabajando, hasta que al día siguiente ya empiezan a llamarme los compañeros que estaban en el proceso. Entonces yo dije, no, yo no voy a estar en este proceso, yo me quedo en la administración de la Mariscal, entonces empiezo a buscar amigos abogados para que me digan, ¿qué tengo que hacer para poner mi excusa o renuncia? No sabía la figura jurídica para no asumir esta designación, pero empiezo a leer los mensajes de teléfono, y era, te felicitamos, sabemos que llevas muchos años soñando con eso, trabajando para la ciudadanía, nos sentimos identificados, sabemos que vas a hacer un gran trabajo desde el Consejo, y entonces yo lo que hacía era apagar el teléfono otra vez, me voy a hablar con el doctor Yunda a decirle que el escenario, y que no quería dejar tampoco la administración, porque eso como familia me daba estabilidad, ¿no? Económica, familiar, porque el escenario del Consejo es ambiguo todavía, y finalmente el doctor me dice unas palabras sabias en ese momento, y yo acogiendo sus palabras digo, bueno, voy a asumir este reto, ¿no? Había estado ya previsto para esto, es un compromiso que tienes con la ciudadanía, nosotros sabremos entender, el municipio no quisiera que te vayas, además dañaba el grupo bonito de nueve mujeres hermosas con las que inicié ese proceso en la administración de la Mariscal, porque fuimos elegidas a través de un concurso, nueve mujeres, nueve profesionales, nueve soñadoras, nueve guerreras, y mi número favorito es el nueve, entonces yo decía, voy a dañar esto y voy a romper esto, yo tengo todavía una amistad bonita con ellas, pero claro, tuve que tomar la decisión, y finalmente lo hago el 15 de agosto, ya recordando que ese día cumplía 12 años como técnica del Consejo de Participación Ciudadana, porque yo ya trabajaba desde la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, y digo, me he preparado, además porque soy una mujer... ¿Con cuál Comisión de Control Cívico de la Corrupción? Con la del doctor Ramiro Larrea Santos, que es el que recordamos, y además porque para nosotros los que somos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, él es un referente de esta universidad, el doctor Larrea Santos es el que inicia con la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, y desde las aulas de la Facultad de Derecho ya se hablaba de este tema, y allí el doctor Jorge Zavala Egas, pues ya daba sus primeros aportes a esa Comisión de Control Cívico contra la Corrupción en 1997, y es desde allí donde nace todo este proceso de contar con una entidad que prevenga actos de corrupción, porque la Contraloría lo que hace es investigar actos donde están consumados, entonces era el soporte para equilibrar la lucha contra la corrupción. ¿Usted cree que se puede hacer participación social, vamos a irnos primero por la participación social, luego volvemos al tema de la corrupción. ¿Usted cree que se puede hacer participación social desde un organismo creado por el Estado? Bueno, ya nos lo planteábamos en el 2008, ¿no? Esto de institucionalizar la participación ciudadana era ponerle también límites a la participación ciudadana, entonces con las organizaciones a las que yo acompañé algunas veces a Montecristi, planteábamos esto de hasta dónde eran los límites, porque la participación no debería tener límites, ¿no? Y ya ahí también estábamos en contra de que la designación de autoridades esté en una institución, como el Consejo de Participación Ciudadana, porque se volvía juez y parte. Entonces, todas estas cosas lo analizábamos, y si ustedes, quienes nos están viendo en casa, me siguen en el Twitter, Ivette Estupiñán, allí pues en el marzo del 2012, yo ya planteaba que las atribuciones de designar autoridades no han sido, eran las atribuciones que no tenían que ser parte de este Consejo de Participación Ciudadana, que en esa época, pues, en Montecristi no sabían el nombre, yo esperaba que siguiera como Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, pero se le cambia el nombre. Entonces, pero ya esta entidad existió durante 10 años, ¿verdad? Claro, como Comisión. Como Comisión de Control Cívico, porque yo ya trabajaba ahí, yo ya hacía veedurías ciudadanas, ya hacía observatorios, ya estábamos tratando de hacer estos encuentros ciudadanos con las asambleas ciudadanas, que no se llamaban asambleas, ciudadanas locales, que se llamaban simplemente asambleas, que las trabajábamos a través de los municipios transparentes, ya con un proyecto que teníamos desde la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, y que este proyecto lo que hacía era que la ciudadanía se involucre en la gestión de las autoridades, que hoy le llamamos rendición de cuentas. Definitivamente la participación ciudadana tiene como corolario el control de la actividad pública del funcionario, y dentro de eso, definitivamente el control de la corrupción, de esa actividad. Pero veamos la participación ciudadana pura, la participación social ciudadana pura. ¿Qué comprende esa participación ciudadana pura? ¿Hacia dónde queremos ir con esa participación? ¿Tiene un viso político? ¿Tiene un viso netamente social? ¿Tiene un viso de control de la corrupción? ¿Hacia dónde va esa participación ciudadana? Bueno, hay que ver de dónde nace la participación, ¿no? La participación ciudadana ha existido toda la vida, y más cuando hemos tenido necesidades, ¿no? Por eso se han creado las organizaciones de barrios, los comités barriales, porque de esos espacios en los que no contamos con necesidades básicas, satisfechas, es que empezamos a articularnos para ejercer este derecho de participar, ¿no? Pero es a raíz de la constituyente de la República del 2008, en la que ya se contempla como un derecho. Y eso es lo diferente. Entonces, ¿hacia dónde va? La participación tiene que ser social, sí, pero también política, también. Hoy hemos vivido en esta elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, un proceso político, porque nosotros hemos planteado propuestas de política pública, ¿verdad? Pero no tenía nada que ver con lo partidista, ¿no? Y eso era lo que a mí me llamaba la atención, porque yo decía, aquí yo no tengo que tocar ningún tema político, nunca me van a preguntar nada de un presidente o del otro, entonces para mí me van a preguntar de la participación ciudadana. Y no me doy cuenta de que estaba inmersa en un proceso político tan fuerte hasta el 16 de enero, que ya había salido del, desenrolada del Consejo de Participación Ciudadana para asumir esta campaña electoral, que no se llamaba campaña, sino proceso electoral, promoción electoral de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana. Que para mí fue un error, porque cada persona tiene una actividad política y un pensamiento político. Sí, claro, pero yo creo que el espíritu de este proceso era que no se ha contemplado como, que no metan la mano en los partidos políticos. Eso es otra cosa. Entonces, que no metan la mano en los actores políticos. Y yo también lo veía así, ¿no? Pero al final sí hubo actores políticos en los que empezaron a promocionar a favor o en contra de algunos candidatos. Sin embargo, yo creo que lo más rescatable es que hoy los ecuatorianos tenemos el derecho de participar. Ese derecho que está en igual jerarquía que el derecho a la salud, a la educación, a la naturaleza. Ese derecho que nos permite hoy tener voz y voto y que el Consejo de Participación Ciudadana es el ente que debe garantizarlo, ¿no? Garantizarlo y vigilar que se cumpla. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Bien, estamos hoy junto a Ivette Estupiñán, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ivette, se han planteado algunos rechazos a la actividad del Consejo de Participación Ciudadana, o quizás no al Consejo, sino a los miembros del Consejo, motivo por el cual se planteó su destitución. Pero desde antes hubieron reclamos en torno a la actividad del Consejo y la mayor parte de ellas dan la vuelta alrededor de la función de designación de autoridades. Tú que estuviste adentro de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, estuviste haciendo alguna labor cercana al Consejo, ¿crees que estas críticas tuvieron fundamento? Sí, Alberto, definitivamente. Como técnica del Consejo de Participación Ciudadana nunca fui parte de este proceso de selección, ni siquiera vinculada estrechamente con los reglamentos para la designación. En alguna ocasión sí hice una propuesta para los reglamentos de designación de autoridades, sin embargo, claro, esto pasaba por los asesores de los consejeros, esto les estoy hablando del 2010. Pero sí, realmente el descrédito del Consejo de Participación Ciudadana es la designación de autoridades, fue elegido al dedo. O sea, nadie en el Ecuador puede decir que no, yo nunca puedo olvidar un episodio en el que estaba cercano a alguien y que le llamaron por teléfono y dijo, es el Presidente de la República. Y anotó un nombre, me lo quedé grabado y después esta persona fue un superintendente. Entonces decía, ah, así funciona. Pero yo en los talleres quedaba, porque yo tenía que recorrer el país diciendo cómo funciona el mecanismo de participación ciudadana, cómo está estructurado el Estado con cinco funciones. La función de transparencia y control social es una función nova en el Estado ecuatoriano, una función que promueve la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Y allí en esa función está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una de las entidades, ¿verdad?, que tiene que articularse con esta función. Y tenemos todas estas 12 atribuciones, pero para estas tres últimas atribuciones, la 10, la 11 y la 12, que es la designación de autoridades, tiene que hacerse a través de ternas en algunos casos y en los otros, a través de vedurías ciudadanas. Después de estas vedurías vienen unos comisionados que revisan las carpetas de quienes se postulan. Estos comisionados tienen que tener perfiles similares a quienes van a la autoridad, que van a designar, ¿verdad? Entonces, mi conclusión es que terminaron algunas comisiones ciudadanas, no puedo decir todas, porque tampoco tuve acceso a ese espacio, como reitero, terminaban favoreciendo a la autoridad que les indicaban, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos cambiar. Y si esa designación de autoridades tiene que volver a la Asamblea Nacional, pues yo no me voy a oponer, porque yo creo y estoy convencida en la participación de la ciudadanía. Yo estudié a través de la Universidad Católica también mi maestría en investigación participativa para el desarrollo local, porque ahí nos vendía la idea Pepe, el padre Pepe Cifuentes, y entonces decía, tenemos que hacerlo. Y yo ya colaboraba desde la pastoral con el padre Pepe, pero también con el centro de promoción rural. Y entonces ya hablábamos de la participación y cómo hacerlo, y entonces decía, hay esta maestría, tienes que meterte. Y entonces nos vinculamos a algunos estudiantes de esa época y también líderes de organizaciones de Santa Elena, en Coloncha específicamente, a hacer esta maestría que tenía que ver con la participación ciudadana. Entonces ya estábamos enganchados en la onda y decíamos, entonces, esto de las comisiones ciudadanas de selección no es participativo, o sea, no es realmente el objetivo para el que se preveía, ¿no? Si hubo allí un manoseo, que hoy tenemos la oportunidad de cambiarlo, y que yo invito también a la ciudadanía a que empecemos a construir estos reglamentos, a que si tiene que volver a la asamblea, pues lo hagamos de la mejor manera. Yo seré respetuosa de la decisión, y ahí me permito emitir un comentario personal, como Ivedes Opiñán, por la experiencia, que la consulta popular es el mejor mecanismo para hacer el análisis de si deben seguir o no la designación de autoridades en este espacio, inclusive de, abramos el debate, respecto de, más en esta mesa de análisis, de si conviene o no el Consejo de Participación Ciudadana. Eso te iba a decir, la consulta popular está enfocada a desaparecer o dejar el Consejo. Claro, eliminar la consulta popular, como está planteado actualmente para, y se ha aceptado por parte de la Corte Constitucional a este movimiento y a este comité, es que se elimine el Consejo, pero allí también resuelve que se elimine el Consejo y hace referencia de que la designación de autoridades va a pasar a la Asamblea Nacional, pero no hace referencia de qué va a pasar con esas otras nueve, nueve atribuciones, nueve atribuciones que no tienen nada que ver con la designación de autoridades, que promueven la participación ciudadana, que promueven la lucha, el combate contra la corrupción, quién se va a hacer cargo, qué entidad se va a hacer cargo. Entonces, todavía como hay un proceso, la Corte Constitucional también debe elaborar, reformular las preguntas para esa consulta popular. ¿Está incapacidad jurídica de hacerlo la Corte Constitucional? Está incapacidad, claro, son sus competencias. Entonces, en función de esas competencias, tendrá que replantear y hacer las preguntas que correspondan, pero mientras ocurre eso, yo les invito a los ecuatorianos. ¿Qué va a pasar con la participación ciudadana? ¿Qué va a pasar con la función de transparencia? Analicemos a dónde van a ir las atribuciones cuando el artículo 61 de la Constitución señala que tenemos el derecho de participar y así se ratifica en el artículo 95 de la Constitución, señalando que los ecuatorianos de manera individual o colectiva tenemos que participar de manera protagónica en la gestión de lo público, privada, público. Si vemos el concepto básico de la participación ciudadana, podemos determinar de que de ese conglomerado de reuniones, de pequeñas agrupaciones, de pequeñas asambleas, se puede generar las posturas de ofertar nombres para que ocupen las funciones del Estado. En el deber ser, en el concepto primigenio que se tuvo el Consejo de Participación Ciudadana, partían de esas asambleas populares la propuesta de nombres para ser designados. ¿Qué falló, Ivette? Que no hubo la independencia de funciones. Eso falló. Que realmente el presidente o la función legislativa no permitió que fuera una función independiente la del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Tú crees que lo hayan pensado precisamente para lograr cooptar las funciones de control? No lo sé, porque es que en la Asamblea Constituyente era otro el espíritu. Por lo menos las ocasiones que, como técnica de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, me tocaba asistir a estas sesiones que hacían. Yo ahí pues era nueva en todo esto. Yo acompañaba y escuchaba más y creo que el sentir era otro en ese momento. Pero ya en algún, podría decirle, no sé si fue en el 2015 que tuve la oportunidad de estar en un foro con Alberto Acosta y él decía por su cercanía con el presidente de ese entonces que nunca creyó en la participación ciudadana, nunca creyó en el derecho de participar ni en el derecho a la naturaleza. Y entonces creería que si falló fue por eso, ¿no? Dentro de este contexto, luego de que se ha propuesto la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, tú ya has manifestado tu posición clara al respecto de que se abra el debate y que se entre a delimitar si debe desaparecer o no. Dentro de esto, hasta que eso ocurra o hasta que eso se dé, ¿por dónde crees que tiene que andar el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Tiene que autolimitarse? ¿Tiene que evitar tocar ese tema tan candente de las designaciones de autoridades? Bueno, no limitarse en ningún momento porque nosotros tenemos que cumplir atribuciones constitucionales. Esas atribuciones están también contempladas en una ley, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, y limitarse no, pero sí empezar esto, ¿no? ¿Qué es la participación ciudadana? Es escucharle, Alberto. ¿Cuál es su opinión? Hagamos mesas de deliberación, hagamos foros, hagamos que la universidad sea quien se embandere de estos procesos para escuchar a todos, para preparar propuestas. ¿Qué tal que la Universidad Católica sea quien presente las propuestas de las preguntas a la Corte Constitucional? Entonces, más bien, convirtamos el Consejo de Participación Ciudadana en un ente técnico, ¿verdad? Pero no limitando sus funciones porque es nuestra obligación cumplirlas, ¿no? Yo tengo unas atribuciones como consejera del Consejo de Participación Ciudadana, es promover e incentivar la participación ciudadana. Entonces, yo no me puedo quedar callada, pero tampoco puedo adoptar una postura. O sea, finalmente, como demócrata, deberé aceptar la decisión del pueblo, que también la Constitución de la República señala que solo hay un poder en el Ecuador y es el poder del pueblo, del mandante, el pueblo es el soberano. Entonces, tenemos que ser respetuosos de la decisión del pueblo en la consulta de Darce en el 2021 respecto de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y recalco, abramos el hilo, dicen en Twitter, ¿no? Abramos el hilo, abramos el debate, hagamos foros, hagamos encuentros, encuentros en los que conozcamos lo que es el Consejo, pero también que la ciudadanía proponga. ¿A dónde va a ir la participación ciudadana? ¿Cómo manejamos ese mecanismo de la propuesta ciudadana para luego tornarla en algo aplicable? Esto es, para luego hacerlo tangible en un proyecto de ley, en un proyecto de propuesta, de reglamento, etc. Haciendo primero uso de cada uno de los mecanismos de participación ciudadana. Alberto, ¿usted en alguna ocasión ha participado en el municipio haciendo uso de la silla vacía? ¿Conoce cómo funciona la silla vacía? La silla vacía es un mecanismo tan potente que tenemos los ecuatorianos para tener voz y voto en una junta parroquial, en un municipio, en la prefectura, para plantear políticas públicas, ¿verdad? Ahí estamos las mujeres. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en esa silla vacía, ¿verdad? Y con estadísticas, en el 2017, solo 93 ocasiones se hizo uso de este espacio a nivel nacional. ¿Cuántos municipios existen en el país? ¿24? ¿Cuántas prefecturas? ¿23? ¿Cuántas juntas parroquiales existen en el país? Más de mil. Entonces, no conocemos cómo funciona la silla vacía. Ese es uno de los problemas de la participación ciudadana. Así es. Pero hacemos una brevísima pausa y volvemos sobre el tema. Gracias. Hacemos una pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG Subbión TV. Volvemos inmediatamente. Nuestra página de Facebook es UCSG TV. Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad. Continuamos revisando la posibilidad de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana junto a una consejera, Ibe de Estupiñán. Ibe, continuando dentro del tema del desconocimiento del uso de las potencialidades que tiene el ciudadano, por ejemplo, el caso de la silla vacía o tantas otras cosas que dan los mecanismos de participación. ¿Tú crees de que sea factible que el ciudadano por fin se empodere y comience a realizar reuniones desde los estratos de base para crear propuestas? Sí, definitivamente, Alberto, pero haciendo un paréntesis, porque en la pregunta anterior que usted me hacía referencia a cómo hacer que se implemente esta participación ciudadana, yo hacía referencia a través de la silla vacía en los municipios, en las prefecturas, pero son 221 municipios, ¿no? Entonces, ahí me confundí entre las prefecturas. Sin embargo, sí, este es de las asambleas ciudadanas barriales que debemos empezar a trabajarlo. El COTAC señala en sus numerales 302 al 312 cómo es esta participación ciudadana. Y ahí dice que las instancias básicas de participación ciudadana, estas unidades básicas de participación ciudadana son los barrios. Entonces, empecemos desde el barrio a hacer el análisis y planteemos propuestas, ¿no? Si partimos del hecho de que los municipios, si bien es cierto, son el resultado de una observación ciudadana, de una participación ciudadana, que ese es el concepto básico del municipio, tampoco es menos cierto que los municipios en la actualidad son el resultado de una actividad político-partidista. Dentro de ese contexto, ¿cómo una agrupación político-partidista puede permitir la participación o va a dejar permitir, va a dejar participar a una persona que no sea de su misma línea política? Bueno, mire, tuve la oportunidad, Alberto, de reunirme ayer con el alcalde de Quinindé y él me decía, en este momento se acabó la campaña política-partidista. En este momento tengo que trabajar por mi pueblo, por la gente de Quinindé, hayan votado por mí o no hayan votado por mí. Y él me decía, porque yo le presentaba una propuesta, ¿verdad?, para empezar este índice de gobernabilidad, trabajándolo con los municipios, y él me decía, yo quiero ser parte de eso, yo creo en la participación ciudadana. Y cuando la gente está diciéndote algo en contra, entonces es cuando más tienes que escucharle. Y yo creo que allí esa es la línea que deberían tener todas las autoridades de los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales. Se acabó la campaña partidista porque son elegidos por sus propuestas, o somos elegidos porque también fui electa por votación popular por estas propuestas. Entonces, en ese momento lo que hay que hacer es empezar a trabajar y la participación ciudadana no puede coartarla. Además, otra de las atribuciones que tenemos en el Consejo de Participación Ciudadana es receptar denuncias, ¿verdad?, de actos donde se está coartando la participación ciudadana. Entonces, yo les invito ahí que si ven alguna autoridad que no está permitiendo el uso de la palabra porque considera que es un enemigo opositor político, pues denúncienlo al Consejo de Participación Ciudadana para que siga el procedimiento correspondiente de admisión de la denuncia y pueda ser investigado. Si realmente una autoridad está coartando la participación y más porque es un opositor político, el artículo 312 del COTAC señala que esta autoridad puede ser revocada de su mandato. ¿Y esa función, esa capacidad la tienen ustedes? La tenemos. Esa es una de las atribuciones nuevas que tuvo este Consejo que no la tenía la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. ¿No ha llegado ninguna denuncia en ese sentido? Miles de denuncias, miles, pero exactamente en este tema yo recuerdo un caso de un municipio, no voy a decir el nombre porque los casos de investigación también son reservados, en los que la ciudadanía denunció que ese alcalde no les daba la oportunidad ni de participar en el presupuesto participativo, ni de tener acceso al presupuesto para los grupos de atención prioritario que también lo señala el COTAC y claro, pues en esa época influenciaban también las autoridades políticas a los consejeros y eso se quedó allí como que si no había responsabilidades. Además recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana lo único que hace es emitir un informe para que el ente que corresponda sea la Contraloría, sea la Procuraduría, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, tramite, sancione. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana no sancionamos, no somos un órgano sancionador. ¿Hasta qué punto cuando un organismo no tiene la capacidad coercitiva o la capacidad de coerción que establece la ley como respuesta a la inobservancia de la norma puede realmente funcionar? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana es parte procesal, entonces allí nosotros tenemos que dar el acompañamiento hasta el final. El problema allí es que no tenemos el personal suficiente para que luego de que se hace la verduría, luego de que se hace el proceso de investigación haya equipos suficientes para hacer seguimiento hasta que se concluya con la sanción. ¿No hay presupuesto? No hay presupuesto, bueno, pero esto es en general en el Estado ecuatoriano, ¿no? ¿Y qué pasó con el presupuesto que ustedes ya tenían asignado? Bueno, no, allí los detalles no le podría decir, solo sé que no contaba con presupuesto suficiente. Para este cuatrimestre se necesitan alrededor de 4 millones de dólares y hasta este momento hemos recibido algo así como 400 mil dólares más o menos. Para salir adelante con todos los pagos de arriendo, de luz, de agua, de teléfono, de internet, necesitábamos 860 mil dólares y esto pues no va a ser ni siquiera cubierto en su totalidad, sino en la mitad durante este mes. Sin embargo, yo tengo la seguridad de que vamos a poder cubrir estos espacios presupuestarios. ¿La gestión con el Ministerio de Finanzas, cómo va? Bueno, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana es quien tiene la atribución administrativa, ¿no? Dada por la ley del Consejo de Participación Ciudadana y es él quien ha estado haciendo estas gestiones. Siempre en las reuniones nos está comentando cómo está la situación, sin embargo, pues es lo que la gestión que ha hecho ha conseguido alrededor de 400 mil dólares. ¿Cuál es el clima en el interior del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Ya no hay problemas? ¿No hay enfrentamientos? No sé, ustedes pueden revisar en los Twitter cuál es el clima, ¿no? Yo creo que de camarería desde el inicio hemos hecho un bonito equipo de trabajo, cada uno tiene sus fortalezas, sus potencialidades y en función de eso estamos también recibiendo las responsabilidades por parte del señor presidente y en eso yo siento que hay un equipo de trabajo, que todos estamos en la línea de trabajar, que todos somos respetuosos de las demás funciones del Estado y que en esa independencia estamos trabajando para cumplir las atribuciones que tenemos dentro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ya no está fracturado el Consejo de Participación Ciudadana en correístas y anticorreístas? No, yo no percibo eso, ¿no? A pesar de que es público también que uno de los integrantes fue promovido por el anterior presidente, sin embargo estamos en una actitud de trabajo, todos planteando, proponiendo, hacemos esto, aquí la idea es sostener a la institución, no nuestro sueldo, porque mal o bien pues esa será una decisión en una consulta popular, no tenemos que ponerle juicios de valor a eso, sin embargo si el trabajo es de cohesión, allí pues yo más bien aprovecho la oportunidad, Alberto, de reconocer y de felicitar a Sofía y a María Fernanda, somos tres mujeres que hoy representamos a 11 mujeres que nos postulamos para ser candidatas al Consejo de Participación Ciudadana, 11 mujeres de las cuales también felicito a Mónica, a Karina y a la señora Gina, que hoy son las consejeras suplentes de este Consejo de Participación Ciudadana y que buscamos hacer un trabajo, la línea en la que yo voy a trabajar va a ser para la defensa de los derechos de participación ciudadana, pero principalmente de las mujeres, de que las mujeres tengamos voz y voto en este Consejo de Participación Ciudadana que hoy no estamos en mayoría, en el anterior Consejo estaban en mayoría, ahora estamos en minoría, podríamos decir, tres de cuatro, somos mujeres, sin embargo esa voz de las mujeres, ese espacio, invito a todas las mujeres en el Ecuador que aspiran a alguna vez tener un espacio en la política, pues que vean allí el reflejo de estas tres mujeres que hemos estado allí, pero somos realmente seis, porque hoy tenemos la oportunidad de ser tres suplentes, tres principales, y que este espacio no es únicamente para los hombres allí, pues yo sí tendré que portarme enérgica en las decisiones de la defensa de la mujer, lo haré desde ese espacio, y ese espacio tenga la seguridad que es para mujeres también. ¿Tú crees que a estas alturas del partido en nuestro país y en otros países todavía se irrespeta la participación de la mujer? Sí, definitivamente, es un tema de, para completar la paridad de género, entonces busquemos una mujer, una mujer que tenga un perfil no confrontativo, que pueda hacer lo que le decimos, entonces allí no hay una participación, pero no todas las mujeres estamos en esa línea, también puedo contarle un poquito de mi vivencia en ese proceso electoral que viví, y que yo agradezco a las mujeres manavitas, a pesar de ser esmeraldeña, con el apoyo que tuve de las mujeres manavitas, fue incondicional, me faltarían los dedos de las manos para nombrarlas a todas esas mujeres que me apoyaron, que armaron un equipo de trabajo, que me ayudaron a estar en medios, y que yo viví momentos difíciles también en campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque usaron... Perdóname, se te acusó de correísta también en la campaña. Sí, pero más que eso fue usar la imagen de mi hijo para querer golpearme, ¿no? Y en eso tuve la oportunidad de estar en Manaví, y quienes me sostuvieron fueron las mujeres políticas de Manaví, y que me dijeron, ese espacio que estás peleando es un espacio que necesitamos las mujeres, así que amárrate el corazón, sécate las lágrimas y sigue en tu proceso electoral que aquí a quienes nos vas a representar es a las mujeres, y de hecho eso me sirvió muchísimo. ¿Y quiénes quisieron usar la imagen de tu hijo para golpearte? Bueno, algunos actores políticos. ¿Partidistas? Sí, partidistas. ¿Cuáles? Y, bueno, no tiene relevancia en este momento, le corresponde al Consejo Nacional Electoral sancionarles, y ellos tenían la atribución en ese momento, no lo hicieron, pero yo rescato lo bueno, ¿no? Porque de lo malo hay cosas siempre buenas, y fue ese apoyo de las mujeres manavitas que me sostuvieron. Pero yo sí diría cuáles son, para que la gente sepa la calidad de gente con la que está metida en la política. Es momento de hacer la última pausa en mesa, análisis política de actualidad. Volvemos inmediatamente con Ived Estupiñán, estamos hablando sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Volvemos. ¡Gracias! Tiene que hacerlo público. Volvemos con el último bloque de mesa de análisis política y actualidad junto a Ived Estupiñán, consejera del Consejo de Participación Ciudadana, y perdonen la redundancia, pero así sale. Ived, entrando en esta última fase, ¿qué vas a hacer en este proceso que se viene, porque hay un proceso indiscutido de recolección de firmas, para lo cual hay un determinado tiempo, creo que 180 días, luego de esa recolección de firmas, vendrá la actividad nuevamente de la Asamblea, luego de la Corte Constitucional, para definir la suerte y definir las preguntas que se plantearán al público. Yo pienso, yo pienso que dada la publicidad que se ha hecho sobre la indebida existencia de este ente denominado Consejo de Participación Ciudadana, que se lo liga definitivamente con el autoritarismo de Correa, va a recibir una respuesta de por lo menos llegar al proceso de votación en un referéndum. Dentro de esto, ¿cuál va a ser tu participación? Bueno, como lo he venido haciendo durante esta promoción electoral, yo soy independiente, algunos actores me han preguntado, ¿eres de derecha, de izquierda? Y le digo, realmente, el Consejo de Participación Ciudadana no puede tener banderas políticas, seguiré en esa línea de políticas partidistas, porque las políticas de lucha contra la corrupción vamos a seguirlas promoviendo, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción hoy lleva el nombre de Julio César Trujillo y es importante que lo conozcan en referencia de que él fallece ejerciendo su derecho dentro del Consejo y que a mí me hubiera encantado sentarme con él a debatir cuál era el punto de vista de por qué eliminarlo cuando él era un defensor de los derechos, de los trabajadores, entonces, conocer su línea, sin embargo, lo que me corresponde como consejera del Consejo de Participación Ciudadana es seguir promoviendo cada uno de los mecanismos de participación ciudadana de la lucha contra la corrupción, que los ecuatorianos abramos este debate para que conozcamos qué es el Consejo si va a existir, no es un ente que nace en el 2008, es un ente que nace en 1997, desde la Comisión Cívica del Control de la Corrupción, exactamente. Dentro de este plano del control de la corrupción, Ivette, ustedes, ¿qué están haciendo en torno a las denuncias existentes de corrupción en el gobierno de Correa? Bueno, nosotros tenemos que recibir todas las denuncias del gobierno de Correa, del gobierno de Moreno, del gobierno que venga, porque estamos en las puertas de un proceso electoral también. ¿Y hay denuncias? Es parte del proceso, ¿no? Yo he recibido desde el 20 de agosto unas tres denuncias por día, como consejera, ¿verdad? Pero esto tiene que seguir un órgano. Hay un procedimiento, tenemos un reglamento general de denuncias y quejas, este reglamento señala cuál es el procedimiento de las denuncias, sin embargo, estamos trabajando en el Pleno del Consejo con los demás consejeros la posibilidad de crear un nuevo reglamento para poder hacer soporte, porque tenemos todavía mil setecientas denuncias que de esas doscientos cincuenta están para conocimiento del Pleno, ya tenemos que resolver los siete consejeros estos procesos, eso no va a ser en un Pleno ordinario, son sesiones extraordinarias en las que no son públicas, porque todas las demás sesiones del Consejo son públicas, pueden ir al Consejo, sentarse en el Consejo, ser pedido, claro, mediante oficio previamente para ser escuchados en el Consejo de Participación Ciudadana, yo les pido que vean el último Pleno, allí estuvimos haciendo uso de este espacio de la silla vacía para que nunca más esté vacía, porque es el espacio de la democracia participativa y esa es la línea de trabajo que debemos seguir, entonces, en función de las denuncias, nos corresponde en este momento elaborar el cronograma para despejar las 250. En el caso de que encuentren responsabilidades dentro de esas 250 denuncias que ya van a conocer los resultados finales de las investigaciones y hayan responsabilidades, ¿ustedes las pasan a fiscalía? No únicamente a fiscalía, al ente que corresponde, puede ser Contraloría General del Estado, la Procuraduría, las Defensorías, nosotros no somos sancionadores, lo que decimos es sospechamos, hay presunción de responsabilidades administrativas, civiles, penales y allí el órgano que le corresponde investigar es a este de aquí y entonces se deriva, ¿no? En el ámbito de su competencia. Exactamente, por eso señalaba la importancia que tiene el Consejo en ser parte procesal, ¿no? En que continúe acompañando hasta que a la entidad que se derive la denuncia, este proceso de investigación que fue resultado de una denuncia se cumpla y concluya con la sanción. ¿Van ustedes a abrir un espacio de debate para que la ciudadanía también participe en este tema de la reconformación o desaparición del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por sectores, por provincias, por ciudades, por zonas? ¿Cómo lo van a hacer? Alberto, en este momento tenemos una responsabilidad altísima con la ciudadanía porque si usted analiza la votación también luego de la consulta popular en la que se pregunta si quería que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana sean elegidos mediante votación universal, gana la pregunta 3 con el 63% y nuestra votación como consejeros también es considerable entonces esto muestra que la ciudadanía si todavía tiene el interés del Consejo de Participación Ciudadana y ahí nos corresponde otra vez trabajar en territorio a través de lo que usted nos planteaba en los barrios en estas asambleas ciudadanas cantonales en las asambleas ciudadanas parroquiales fortalecer esos sistemas de participación ciudadana que existe en todos los gobiernos autónomos descentralizados para analizar yo invito a todos los representantes de los sistemas de participación ciudadana de los GAT que debatan y que nos presenten propuestas cuál es la salida verdad nosotros no tenemos la solución pero este es un proceso de construcción de país este es un proceso de poder ciudadano a dónde va nuestra participación el derecho de participar quién va a defender el uso de mi palabra de tener voz y voto como es el espacio de la silla vacía de las audiencias públicas que terminan en actas de compromiso donde quién va a defender el presupuesto participativo quién me va a defender a mí como ciudadano de que se cumpla con el presupuesto participativo quién va a exigir que la autoridad me rinda cuentas verdad y no me rinda cuentas a través de un informe no me rinda cuentas únicamente de lo gastado o no gastado sino también de la acción u omisión de los actos de su gestión administrativa qué va a pasar con el control social durante toda la gestión de lo público tanto del régimen independiente como de los gobiernos autónomos descentralizados entonces quién va a garantizar dónde va a quedar la participación ciudadana eso es mi invitación para agradecer la oportunidad de estar aquí Alberto con usted que para mí es un placer y estar en mi casa porque para mí la universidad católica se convirtió en mi segundo hogar después de salir de mi casa en Esmeraldas y llegar aquí la pastoral universitaria fue mi casa yo les contaba que en el campanario teníamos una cocineta y allí pues nosotros preparábamos nuestros alimentos y yo estudiaba estaba allí con Anabela en los cursos de yoga promoviendo algunos espacios de participación las visitas al asilo de ancianos las visitas a los centros juveniles entonces agradecer este espacio que para mí la universidad católica ha representado mucho y me permitió tener un título profesional de tercer nivel pero también me motivó a tener un título profesional de cuarto nivel a que los ecuatorianos sigamos soñando miren yo no soy una mujer adinerada y que tuvo un sueño de llegar a ser consejera del consejo de participación ciudadana hoy después de 12 años de trabajar en el consejo de participación ciudadana soy consejera los sueños son los límites son mentales soñemos con un país diferente soñemos con un Ecuador libre de corrupción con un Ecuador en el que ya no tengamos este cáncer que nos quita recursos para la educación para la salud para la compra de medicamentos para la asistencia médica oportuna así que en esta invitación también quiero que propongamos hagamos propuestas y dentro de ese sueño que dices que tú has forjaste creaste ¿cómo vas a enmarcarlo o cómo lo estás enmarcando ya que tienes la factibilidad de hacerlo? en la investigación real de si existe no existe la dimensión en la que existe de haberlo la desviación de fondos de parte de los gobiernos anteriores bueno esa no es una tarea solo del consejo de participación ciudadana esa es una tarea de todos los ecuatorianos porque al menor indicio de corrupción deben presentar las denuncias nosotros tenemos que es nuestro deber si no hay denuncias partiendo de los hechos que estamos viendo la escasez económica la contracción económica la investigación del uso de los fondos ustedes no lo están haciendo bueno hoy tenemos que primero despachar las denuncias que le decía 250 tenemos para conocimiento del pleno no nos van a alcanzar los días para tratar por lo menos una denuncia de aquí hasta fin de año por día y dejando todas las demás atribuciones que tenemos que es la promoción de la participación ciudadana que lo tenemos que hacer desde el territorio que cada espacio del consejo de participación ciudadana tiene que ser el acompañamiento a estas instancias de participación ciudadana pero si es responsabilidad de todos los ecuatorianos no le dejemos la tarea a estos siete que hemos sido elegidos para ser consejeros del consejo de participación ciudadana sino que hagámoslo conjuntamente ¿cómo ves la acción de la fiscalía? yo creo que está siendo una labor importante allí más bien siente el respaldo la señora fiscal de este consejo de participación ciudadana de acompañar y de seguir trabajando conjuntamente coordinadamente espero tener la oportunidad de sentarme a conversar también porque allí hay un tema importante que debemos garantizar que es la protección al denunciante nos da miedo denunciar a nuestros jefes cuando cometen actos de corrupción entonces ¿cómo va a garantizar la fiscalía esta protección del denunciante? ¿qué mecanismos nosotros también desde el consejo podemos promover para que se garantice al denunciante la reserva de la información de su nombre ¿verdad? y finalmente concluya con una acción de sanción se ha hablado de que un hecho internacional relevante puede causar un resurgimiento o una repotenciación de la delincuencia en nuestro país el planteamiento hecho por los ex miembros de las FARC en una alocución pública de hace pocos días de que ellos retoman las armas ¿tú crees de que en el Ecuador tenemos que tomar acciones directas sobre el tema? ¿qué debemos de hacer o solamente dejar de que el ejército y la policía trabajen en frontera? bueno ese es el derecho de participar empecemos a proponerle al gobierno porque esa es una responsabilidad de nuestro legislativo ejecutivo es a él quien le corresponde elaborar políticas de seguridad sin embargo yo felicito a este grupo de ciudadanos que hoy solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana conformar un observatorio de seguridad ciudadana también hemos recibido en el Pleno a un ciudadano que nos presentó propuestas sobre el tema de seguridad entonces esa es la muestra de que podemos trabajar articuladamente interinstitucionalmente y si es posible que tomemos acciones no podemos quedarnos callados sino donde esté el derecho de participar tenemos que proponer lo que sí es que hay que recordar que quejándonos no sacamos nada hemos llegado un momento en el que nos quejamos de lo que pasó nos quejamos y el quejarnos no nos permite avanzar y es momento de avanzar y como vamos a avanzar trabajemos conjuntamente lo estamos haciendo recibiendo las propuestas de la ciudadanía con este observatorio verdad de seguridad ciudadana que también pueden los ciudadanos en cualquier momento solicitar ser parte integrar integrarse a este observatorio y te agradezco profundamente haber estado con nosotros estas puertas de este canal quedan abiertas más aún que este es un canal comunitario llegamos a todo el país para que se pueda exponer no solo el pensamiento de Ived Estupiñán sino el pensamiento de un grupo de gente que todavía tiene esperanzas de que el Ecuador vaya por buenos caminos muchas gracias Alberto el honor es para mí así que el agradecimiento también es a esta universidad a la que le debo tanto y estar aquí es parte de retribuir lo que ellos esta universidad me dio agradecemos también a ustedes amigos por haber estado con nosotros como lo hacen semana a semana todos los domingos por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad los dejo sin antes entregarles un mensaje por la paz busquen la paz en ustedes mismos en su diario que hacer en el derecho de participación y a través de esa paz lleguen a la felicidad hasta otro momento ¡Gracias!